¿Qué pasa con el alcalde? 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 ¿Cuál crees que será tu mayor reto de cara a las próximas elecciones si al final se mantiene el Ayuntamiento de Madrid tal y como se encuentra actualmente? ¿Qué pasa con el alcalde? ¿Qué pasa con el alcalde? ¿Tú encenderás la calefacción estas Navidades? Lo primero que les voy a decir es miedo directamente a ellos porque yo he estado en una de esas empresas y he pasado una crisis como la crisis del 2008 de una empresa privada. Así que no hay muchos políticos, pero desde luego yo sí sé lo que es pasar por esas dificultades en una empresa, estar familiarizada con la palabra restauración, regulación de empleo. Yo y yo hace todo lo que se pueda por resistir. Yo os agradezco que habéis resistido porque yo sé lo que se supone en determinados momentos y os vamos a ayudar en todo lo que podemos. Por ejemplo, en Madrid vamos a bajar los impuestos al mínimo. El impuesto de bienes y muebles creemos que es la mejor manera de ayudar, que no seamos nosotros un impedimento más y que os vamos a ayudar en todo lo que podamos. Sabemos que realmente la mejor de las políticas sociales la hacéis vosotros, es el empleo que creáis, así que como administración nos tenéis desde luego de vuestro lado. Gracias por ver el video.